Marchaba a ser salvado, que anda hermosa y le salió a despedir La muza que le amaba y que quería poder partir Buenos días, Mariana, buenos días, Fabi Estás siendo muy firme, más loco que allí Cuanto tiempo sin caer, no te dejas tu ver Yo vital le agradezco, sus palabras amables Pero siento, dice, que eso es lo que canta grande Dignas la flor, di aquel rosa A la sombra de las sombrillas son ideales Los manilares a media voz Es Ladino el extremeño Esta dama es de cuidado Si me achico estoy perdido Ya la he visto a Foclaro Yo soy el jefe No cedo mi puesto a nadie, señor Fuimos vencidos y quedo a merced del vencedor Toda la vida, mi compañera Toda la vida, será la misma arena No, 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 no. Amén.